Mencionaron hoy en su reporte de Hacienda también de que con qué están conformes y hago de nuevo la pregunta, ¿con qué están conformes y con qué no están conformes con esta versión del presupuesto 2022, viceministro? Sí, estamos analizando todavía muy pronto el sentido de que todavía está el Senado, todavía está ajustando los números de ayer en la sesión de ayer, en las discusiones que hubo y las modificaciones que hicieron. Pero en general, creo que los aspectos más importantes y que más nos preocupaban fueron revertidos. Y creo que eso es un punto muy importante para nosotros, básicamente lo que tiene que ver a los recursos del Fondo de Excelencia de la Educación, que fueron repuestos, y también lo que tiene que ver con los saldos del FONACIDE, que habíamos explicado también que eso estaba destinado a los Juegos del Sur, que también fueron revertidos en su totalidad. Nosotros en una primera instancia decíamos que inclusive entendíamos que eso se podía mover en un punto intermedio, pero finalmente se logró revertir al 100% y eso finalmente también ayer lo decíamos, agradecemos al Senado que haya tenido también ese gesto, digamos, esa intención de retornar los recursos a estos dos objetivos muy importantes para el Estado. Creo que ese es un primer punto muy resaltante. Después los números en general no cambiaron mucho, no tenemos todavía los números finales, como les decía, pero otro tema es que se aprobó el déficit del 3%, queda ajustado al pedido del Ejecutivo, hubo un aumento por encima de ese límite establecido solicitado por el Ejecutivo. En general, los presupuestos importantes de salud, de educación, de obras públicas también han quedado dentro de los topes establecidos. Y también, otro detalle importante, al retornar los recursos al FEI, esa rigidez de que hablábamos, ¿se acuerdan que hablábamos que hubo una mayor rigidez en la versión de la bicameral? Porque esos recursos del FEI habían sido destinados principalmente a la creación de ciertos cargos. Entonces, eso al retornar ahora al FEI, disminuye la rigidez, o sea, se eliminan esas creaciones, para gran parte de esas creaciones de cargos se eliminó. O sea, que estamos en un escenario bastante, digamos, optimista desde el punto de vista de lo que pasó ayer en el Senado. Y bueno, todavía no podemos hablar de todo porque tenemos que seguir viendo los detalles. Recuerdo, viceministro, que habíamos conversado en aquella ocasión de que la Cámara de Diputados había aprobado un monto o un plan de gastos proyectando un aumento en la recaudación del IVA, por ejemplo, y de, no sé si algún otro impuesto. ¿Eso cómo quedó ahora después de la aprobación del Senado? Bueno, eso en particular sí quedó. Eso en particular, digamos, que es un punto en contra. La distribución que se hizo del IVA y del selectivo, sí, eso sí, digamos que no se modificó. Estamos hablando ahí aproximadamente de 100 mil millones, creo que eran 60 mil millones del IVA y 40 mil millones del selectivo que se asignó a ciertas entidades. O sea, en el caso del IVA, a las gobernaciones. En el caso del selectivo, aquellas entidades que reciben coparticipación. Secretaría de Deportes, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud, de otras entidades que reciben por impuesto al tabaco. Entonces, eso sí quedó. Y sí, ahí mantenemos básicamente nuestro comentario, digamos, del punto de vista que si bien el monto tal vez no es muy significativo en un presupuesto tan grande, sí preocupa siempre la señal de incrementar ingresos por encima de las estimaciones que hacemos nosotros, siempre explicando que esas estimaciones se basan en análisis de la economía y proyecciones que están sustentados en estudios científicos, ¿verdad? Entonces, eso no nos vamos a cansar de decir, de explicar que es importante que se respeten estas proyecciones, pero sí, eso no se logró modificar. En la práctica, eso, ¿cómo se resuelve, viceministro? Para nosotros, los simples mortales que no tenemos mucho conocimiento en la aplicación del presupuesto. Es decir, el presupuesto es un monto que se prevé para cada institución pública. Y en este caso, hablan de las gobernaciones que recibirían los beneficios de que hubiese un aumento de ingresos en ese impuesto o en esos dos impuestos. Si efectivamente no se incrementan las recaudaciones en el IVA y en el Impuesto Selectivo al Consumo, ¿cómo se hace para cumplir con ese presupuesto, con ese plan inicial? ¿Está sujeto a la recaudación? ¿Se deja algún comentario al margen que dice, como las licitaciones al referéndum, o cómo se hace después en el momento de aplicar? Sí, muy buena la pregunta, Gladys. Y ahí, básicamente, nosotros tenemos la herramienta del plan financiero. Nosotros lo que vamos a hacer, una vez que esté aprobado el presupuesto, que esté sancionado el presupuesto, y que entremos en la etapa de ejecución, lo que vamos a hacer allá por el mes de enero o febrero es volver a hacer las proyecciones, volver a actualizar las proyecciones, y en base a eso vamos a atrasar el plan financiero. Y en ese plan financiero vamos a seguramente limitar algunos gastos, no solamente en función a este incremento que se dio en el Senado, sino también a la capacidad real de recaudación que tenga el FISCO. ¡Gracias!